Una mesa para dos personas, por favor. Una mesa para dos personas, por favor. ¿Puede mostrarme la carta? ¿Qué me recomienda? ¿Qué tiene para tomar? ¿Aceptan tarjeta? ¿Cuentas juntas o separadas? ¿Qué desea ordenar? Solo efectivo. No incluye propina. No incluye propina. ¿Podría traerme un vaso de agua? ¿Podría traerme un vaso de agua? Con todo excepto tomate. Con todo excepto tomate. ¿Qué contiene este platillo? ¿Qué contiene este platillo? Yo voy a pedir... Yo voy a pedir... Yo voy a pedir... ¿Qué tiene de postre? ¿Qué tiene de postre? ¿Podría traerme más hielo? ¿Podría traerme más hielo? ¿Puede traerme la cuenta? ¿Puede traerme la cuenta? ¿Qué tan cocida desea la carne? ¿Qué tan cocida desea la carne? ¿Buen provecho? ¿Buen provecho? ¿Buen provecho? ¿Buen provecho? ¿Para comer aquí o para llevar? ¿Para comer aquí o para llevar ¿Podría ponerme esto para llevar? Todo estuvo delicioso. Todo estuvo delicioso.